¿Qué es la Atlassian Enterprise Day? ¿Cómo ha sido esta charla? ¿De qué has hablado? Bueno, hemos hablado de que en Indra hace cuatro años empezamos a utilizar las herramientas de Atlassian y durante estos cuatro años se ha ido implantando pauloteñamente en todas las oficinas, en todos los proyectos de Indra. Se va implantando pauloteñamente y ahora mismo tenemos una instancia muy grande que tiene un millón y medio de issues, de tareas. Es utilizada todos los meses por 16.000 usuarios únicos y gestiona 40 millones de horas. Es una instancia muy, muy grande. Hemos llegado a ser una de las instancias yo creo que más grandes de España. ¿Cómo se consigue explotar una instancia de gira tan grande con un volumen tan enorme? Bueno, pues ahí tenemos que hacer mucho trabajo de monitorización, de tuning. Tenemos una vigilancia constante tanto de los desarrollos que subimos como de los plugins que adquirimos. Y bueno, hacemos mucho esfuerzo de estar continuamente vigilando si hay algún punto en el que podemos mejorar para conseguir que la instancia siempre esté disponible y dando un rendimiento aceptable. Perfecto, pues a todos aquellos que os suena interesante, que lo es, lo que acaba de comentar Manuel, ya sabéis que podéis observar la charla a continuación que también aparece en los enlaces relacionados. Así que no os perdáis la charla de Manuel Aranz de Indra. Muchas gracias Manuel. De nada. Y nada, no nos la perderemos. Muchas gracias. A ti. Gracias.